Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News. Como de costumbre, iniciamos con las condiciones del tiempo. Hoy miércoles 6 de abril en Turín tenemos un sol esplendente y un cielo sereno y despejado. La temperatura máxima que tocaremos hoy será 23 grados cerca. En estos momentos tenemos una temperatura de 21 grados centígrados y una humedad del 25%. Pasamos a las informaciones. El jueves 7 de abril a las 21 horas en la sala de conferencias La GAM, Galería Cívica de Arte Moderna y Contemporánea, en Vía Magenta 31, se llevará a cabo el encuentro debate sobre el testamento biológico organizado por la Asociación Italiana Parálisis Espástica. Y entonces vendrá el asesor a la cultura. Para tener más informaciones, pueden visitar la página que aparece en Sobreimpresión. Entre el 7 de abril y el 30 de junio, la Ventanilla Jóvenes en Asociación estará abierta también en la Biblioteca Cívica Vila Moretti, en Corsos Basano 200, y en la Biblioteca Primo Levi, en Vía León Cavallo 17. La Ventanilla, normalmente abierta, en Vía del Órfano 20, en el Centro Informa Giovanni, ofrece un servicio gratuito de información, orientación y asesoramiento para los jóvenes de entre 18 y 35 años que deseen abrir o administrar una asociación. Para mayor información, pueden visitar la página de Informa Giovanni. El domingo 10 de abril, a las 18 y 45 horas, en la Casa del Cualtier de San Salvario, Vía Mosgari 14, la Asociación Mosaico, el proyecto Non Solo Asilo y la Casa del Cualtier de San Salvario presentan La entrada es gratuita y al terminar habrá un bufet. Pueden visitar la página que aparece en Sobreimpresión para tener más informaciones. Es posible fijar una cita con un consultor de negocios, un notario o un agrimenso para una consulta gratuita en la biblioteca de la ciudad. Del 8 de abril al 30 de junio, se prevé un ciclo de citas en las bibliotecas adheridas a la iniciativa. Pueden visitar la página que aparece en Sobreimpresión para tener más informaciones. Pasamos a hablar sobre los 150 años de la Unidad de Italia. Hoy día hablaremos sobre Ciro Menotti. Nació el 22 de enero de 1798 en Miliarina, cerca de Calpi, que en ese momento formaba parte del ducado de Modena y Zeggio. Miembro de la casbonería desde 1817, era un ferviente patriota y demócrata. A partir de 1820 tuvo contactos con intelectuales franceses, con la intención de liberar Modena del control austriaco. Al principio, el duque Francisco IV se declaró a favor de las demandas de Menotti, probablemente por la posibilidad de ser rey del norte de Italia cuando se unificase. Menotti organizó una rebelión en Modena para el 3 de febrero de 1831, pero en un brusco cambio de opinión, Francisco lo privó de su ayuda y además en su exilio voluntario en Mantua, pidió la ayuda de Austria y sus aliados para sofocar la rebelión. Fue asestado, juzgado y condenado a muerte en la osca. La sentencia fue ejecutada en la ciudad de Modena. Monetti se convirtió en la figura idealizada del martís patriótico del disorgimento italiano. En Modena se construyó un monumento en honor a Menotti en 1871, frente al palacio de los grandes duques de Modena. Esto fue todo por hoy. Mañana continuaremos con más sobre la historia, sobre los 150 años de la unidad de Italia. Les invitamos a seguirnos todos los días en la página del Comune de Torino a las 12 y 30. Y también les invito a visitar la página Infos Mestranieri, Cosa Fare PES, dedicado a los extranjeros con informaciones sobre trabajo, salud, estudio y mucho más. Gracias por vuestra atención y hasta mañana. ¡Gracias!